Cualquier cosa Odio cuando dicen cualquier cosa Porque es como que no te interesa, viste Cualquier cosa Me da lo mismo Me da lo mismo Tengo un amigo que Conocí a una chica en Buenos Aires Se la lleva a un telo Y después Cuando se estaba yendo Usó forro, viste, todo Pero cuando se estaba yendo Se viste de una Con el forro puesto La chica Pensó Que no se había cuidado Entonces le dice Casi gritando Pero a vos No te importa nada Y él le dice Enojado No es que no me importe nada Me da todo lo mismo Y se va Terrible Terrible Ahora es Licenciado en filosofía Claro Claro Por eso Le da mucho cuidado Las palabras Es que por ejemplo No es lo mismo Me da lo mismo Obviamente Obviamente Un abismo semántico Un abismo semántico El Masi Masi Me encanta El Masi Sí Y la Remil Efermil Porque tiene un chichón Gigantesco Algo Y trabaja en misiones Ah Elegí el mejor camino El problema es que le pifías En una Y morís muerto Se te clava Hasta la jugular Por acá Por acá No es que 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 no es ¡Suscríbete!